Hola, yo soy Teresa Sartorius y soy fundadora de los retiros de Wellness Weekends. He estudiado para ser Health Coach en IIN y me encanta cocinar. También hice el curso de cocina al cordón bleu, de pastelería y de cocina española. Y hoy estoy con la marca para cocinar un helado de plátano usando solo plátanos congelados, leche de almendra, avellanas y por supuesto la buenísima mantequilla de avellana de Roots. Esta receta es facilísima, solo tenéis que meter en un robot de cocina, en este caso aquí tenemos una Thermomix pero cualquiera os iría bien. Metemos un plátano que hayáis previamente congelado, es súper buen truco ya congelarlo siempre cortado porque si no es mucho más difícil de deshacer. Entonces le ponemos más o menos, estos serán aproximadamente dos plátanos, más o menos medio vasito de leche de almendra. Tener cuidado con las leches de almendra que siempre miréis que no tengan azúcar añadida. Y solo con esto lo ponemos en la Thermomix. Bueno, más o menos como las Thermomix suelen ser robots de cocina muy potentes, le voy a poner un minuto y medio, pero vamos mirando cómo va. Ah, está muy bien, a ver. No, creo que hay que ponerlo un poquito más fuerte porque todavía se tiene que deshacer. Bueno, aquí como veis ya está la textura que queríamos. Muy cremosa del plátano y un poquito de leche de almendra. Y lo extendemos así un poco por el Pyrex que vamos a meter en el congelador después. Y ahora este es el toque especial y buenísimo que le vamos a dar, que va a ser rociar lo entero de nuestra crema de avellanas. Y esto es totalmente a vuestro gusto, le ponemos así un poquito por encima. Y luego a mí me gusta mezclarlo para que se integre bien en todo el helado y no se quede solo por arriba. Y ahora ya el último toque le ponemos el que le guste, unas avellanas peladas o sin pelar, como más os gusten, cortaditas en trozos. Se le puede poner cualquier fruto seco que os guste. Bueno y así ya está listo para meterlo al congelador durante más o menos una hora, una hora y media, hasta que tenga una textura más congelada y más de helado. Y listo para comer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!